¿Por qué la transparencia que se promueve en la Administración Pública Federal va en serio? Es a fondo e integral, así lo advirtió el presidente Enrique Peña Nieto luego de atestiguar la instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos. Mi compañero Enrique Sánchez nos tiene el reporte a detalle. Enrique, por favor. Muy buenas tardes. Así es, hoy el presidente de la República asistió a esta instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos. Ahí aseguró que los sistemas nacionales de anticorrupción y de transparencia son los dos pilares de la democracia mexicana que sustentan la efectiva rendición de cuentas en el servicio público. El director señaló que a partir de los cambios emprendidos en los últimos meses, el régimen institucional de México se está fortaleciendo frente a los representantes de los poderes de la Unión, de organismos autónomos, líderes de partidos políticos y sociedad civil. El titular del Ejecutivo Federal reiteró, Mario Amigos de César Televisión, que el problema de la corrupción es un asunto cultural, un asunto que no se limita solo a los mexicanos, sino que de hecho afecta a nivel global y debe entenderse como parte de la condición humana. Dijo, con estos cambios que hemos emprendido en nuestro país, el Estado mexicano y su sociedad, lo que estamos haciendo es tomar auténticamente la condición humana, llevarla por nuevos caminos, estableciendo parámetros, estableciendo límites, controles y obligando a la apertura y a la transparencia. Y aunque nuestro país emprendió acciones tarde para combatir el flagelo de la corrupción, admitió el mandatario mexicano, hoy lo hace con pasos de vanguardia, siendo eficaz y sobre todo con el respaldo de la sociedad. Mario, quienes participaron en la instalación de este consejo, identificaron además los retos a vencer para su aplicación. Uno, lograr el que los grupos vulnerables puedan ejercer el derecho a la información, mejorar las plataformas tecnológicas, tomando en cuenta que en los últimos 10 años se han recibido poco más de un millón de solicitudes de información, también en impulsar una cultura de la transparencia entre la sociedad y dotar de mayor presupuesto a los órganos autónomos de información. Comentarte por último que el Sistema Nacional de Transparencia se integra, además del Instituto Nacional de Acceso a la Información, por la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI. Mario, la información. Muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!